Música Querido Señor Jesús que te hiciste niño para estar cerca de nosotros en estos nueve días queremos prepararnos a acogerte queremos descubrirte en ese misterio precioso de la encarnación hoy el primer día de la novena queremos encomendarte al Santo Padre a los sacerdotes, a las almas consagradas, a toda tu iglesia a los laicos, a todos los que te representan en el mundo para que podamos participar de tu mismo espíritu caminemos hacia las periferias, busquemos las ovejas perdidas que no seamos una iglesia encerrada sin una iglesia en salida una iglesia que manifieste el signo de tu amor a los hombres que así como tú dejaste el cielo por nosotros nosotros dejemos la comodidad de nuestra propia vida del encierro de nuestra propia comunidad para salir como nos pide el Papa a buscar a los hermanos que están en la periferia a compartir el regalo de la fe con la alegría del Evangelio a mostrar el amor que tú nos trajiste a la tierra sobre todo en estos días de Navidad Señor porque sabemos que tú eres el mejor regalo que le podemos dar al mundo porque tú eres el mejor regalo que nos dio el Padre que tanto amó el mundo que te entregó a ti para que todo el que crea en ti tenga vida eterna bendícenos y haznos verdaderos evangelizadores bendice nuestro canal de YouTube nuestro servicio de la voz de Jesús de TV Familia y todos los medios por los que tú llegas a tantas almas danos esa fuerza del Espíritu para tener la alegría de verte nacer en muchos corazones María acompañándote con San José en la dulce espera esperamos tu misericordiosa y grande intercesión para que todo esto se haga realidad Dios te salve María llenares de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén San José ruega por nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Amén